Primer y último episodio de la peor serie de la historia con mayúsculas, ¿la peor? Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a uno de estos vídeos que es muy posible que dé pie a nueva serie! Una de esas series que subo un episodio cada año porque no sale casi nunca Profit. Soy Poker, al que le encanta abrir cajas y perder dinero. La verdad es que ya me estoy guardando este detalle para mí. Me encanta. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, amigos? Lo primero de todo es enseñaros lo que posiblemente acabemos abriendo. Tenemos aquí un total de 33 cajas. Y así dice rápido, 23 cajas de Counter Strike. Parece que hay un popurrí de cajas, pero de verdad, confíate en mí. Están todas y cada una de las cajas de Counter Strike. Si se me ha pasado alguna, soy una mierda de persona, tío. Soy una mierda, pero lo he intentado. Pero es que además de todo yo sé que los más activos mentalmente y que entiendan un poquito más de Counter Strike que la media, o sea, más que yo, se darán cuenta perfectamente de que esto no está ordenado al popurrí. No está ordenado alfabéticamente. ¿Cómo está ordenado? Está ordenado de más barato a más caro. He comprado todas las cajas de Counter Strike por orden de precio. Lo que quiere decir que la más barata es la caja Prisma, la primera que conseguí. Y he ido comprando a medida que van subiendo de precio. Por ejemplo, esta cuesta 13 de céntimos. Esta cuesta 15 de 16. Esta cuesta 40. Esta cuesta 1 euro. 1 euro y medio. 4 pavos. 4 pavos y medio. 17. Cuidado el dolor. 24 y 28. Son las tres más caras. Si queréis nuevo episodio sin saber lo que va a pasar, quiero ver cómo en este vídeo lo reventáis como si estuvierais locos y todo el mundo suscrito. Ahora bien, vamos con el reto. ¿Me puedo esconder y explicarlo? Sería la hostia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta partida? En esta precisamente no. Esta es de calentamiento. Nos va a venir de puta madre. Vamos a jugar una partida de deathmatch. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hacéis? Oye, tío, dejadme en paz, tío. Tengo que explicar el vídeo, tío. Por cada vez que mate a una persona, tendré que abrir por orden de más barato a más caro una caja. Si al acabar la partida no he quedado primero, abriré el resto de cajas si es que quedan. Lo que quiere decir que acabaré abriendo todas. ¿Sí gano la partida? Me guardo las otras, pues yo que sé, para venderlas, tío. ¿Os mola la idea? La verdad es que me la ha querido currar, ¿no? He estado pensando muchísimos años. Digo, a ver, ¿cómo me la puedo currar? Tanto de una manera espectacular. Voy volando, voy volando, voy volando. Nada, nada. Me ha dejado reventar el bot, pero es que voy volando. Chavales, calentamiento. Corte por aquí y nos vamos. Del tirón a la siguiente partida. Os explico qué es lo que vamos a hacer. Os va a molar mucho la idea. Siempre arriba, siempre arriba. Bueno, primera partida, 39-21. Ricky nos llama cáncer y justo se pira de la partida. Bueno, primera partida, partida de calentamiento no ha estado mal, 39-21. Pero hay que pensar que hay que pararse para abrir cajas. ¿Cuál es el objetivo? Lo primero de todo, jugamos un deadmatch. Por cada vez que matemos a uno, tenemos que abrir una caja. Y puedo acumular un total de tres cajas. De más baratas a más caras. Es decir, la racha más grande que puedo hacer son tres. Abro tres cajas rápido y seguimos. Problema número uno. Si no quedo primero de la partida, abro el resto de cajas. Fin. Ya está. O sea, tenemos que ganar la partida y máximo puedo acumular un total de tres cajas. Comienza. Aquí no vale la frasecita de no, es que el gameplay no me vale. No, no. O sea, esto lo vais a ver sí o sí porque la inversión en lo que me acabo de hacer es de locos. Y bueno, si sacamos algo gordísimo ya sería de locos. 9 minutos 50. Por favor, alguien corta. No veo a nadie. Mi vida es una mierda. O sea, parece mentira ahora. Aquí hay uno. Bueno, primera. Máximo tres. Dos. Tres y abrir, ¿eh? Te mataría. Te lo juro que te mataría. Me escondo. Tres cajas. No vamos a ganar ni de coña, tío. Ni de coña. No me va a dar tiempo. Es literalmente imposible. Es la peor serie de la historia. Dame un cuchillo. Dame algo bonito. Susto en la primera. Vamos con el horizonte. De más barato a más caro. Segunda. Me están matando, tío. Me están haciendo cosas. Me están dando por el ojete. Nah, es muy lento. Es muy lento. No puedo ir más rápido. No, no. Qué va. Caja revólver. Guau. Normal que sea barata. Sí, lo único que me puede dar es un M4 a 4 paladino. Un revólver R8. Fade. Dame un revólver R8 o un cuchillo. Nunca me has dado un cuchillo. Aquí. Vale, mierda. Seguimos matando. Hola, buenas tardes. Ahí estoy. Abajo a la izquierda. Abriendo tres azules. Me cago en tu prima. Nah, es imposible. Es el reto imposible. ¿Qué pretenden? ¿Que gane? Si ya me saquen un montón. Cuidado. ¿Dónde estás? Llevo dos. Me falta otro. No hay nada en corta. Abro. Abro cajas. Es la peor idea del mundo. Es literalmente imposible ganar. No puedo ganar. Estoy más rato abriendo cajas que matando a gente. Guau. ¿Una? Con esta track ni tan mal. Vamos con croma 2. Son todas las cajas de counter. Madre mía lo que ha pasado por ahí. No me mates, tío. Tengo uno en la esquina. Guau, como me voy a ir. Lo reviento. Me acaba de humillar. Puto rata de mierda. ¿Quién ha sido? Sub de corp. Vale. Tiene que haber otro allá al fondo. No me digas que ha saltado para adelante. Me enfado muchísimo contigo, tío. Muchísimo, eh. De locos. Vale. Hay otro, hay otro. Me cago en los AVPs de su prima, la del pueblo, tío. Tengo que abrir dos, eh. Cuidado. Cuidado que tengo que abrir dos. Seis minutos cincuenta. Abro. Aquí de espaldas. Ahora tres. Tres. Espectro dos. ¿Qué tenemos? Guau, la K47, por favor. Dame algo amarillo. Que la gente lo flipe también aquí en la partida. Ándate a la mierda. Tenemos que abrir tres. No me han matado. Se están pegando delante mío, eh. Se están pegando delante mío. Me acaban de matar. Un cuchillo aquí. Nunca me lo has dado. Esto es demasiado frenético. Yo lo estoy pasando muy mal. Y la tercera. ¿Tenía que abrir tres? Es horrible. Es la peor idea de la historia. No me puedo concentrar en ninguna cosa. Dame algo amarillo. Es mi mejor caja. La gama dos. Guau. Seguimos. Guau. Vale. Uno. Voy muy rápido. Dos. Dos. Puedo matar a otro. Lo matamos rápido. No lo he matado. Ahora sí. Tenemos tres cajitis. Como me doy unas sombrillas me rayo. Como me doy unas sombrillas me rayo. Vamos, por favor. Es imposible quedar primero. No lo había pensado. Tardo más en abrir cajas. Qué asco. Una. Croma dos. Ni de coña. Es imposible. No, el segundo episodio ha sido un fail. Ha sido la historia más fail de mi vida. Dos cajas. Tercera. Caja gama. Mi favorita. Lo mejor es cuchillo. Bayoneta rubí. Marvel fate. ¿Qué más me puedes dar? Dame algo. Dame un premio. Dime que sí. Vaya mierda. Vaya mierda. Es que no está acompañando tampoco el... Uno. Estoy en el tobi. No sé ni cómo. Dos. Catorce balas. Tengo para otro. Corre, bro. Llevas dos. Tres. Me escondo. Estoy muerto. Nada, pues que me humillen otra vez. Caja clutch. Guantes. Por favor, guantes. Por favor, Dios te oiga. Mi niño. Podría pasarla, pero es que si caen unos guantes. Si no lo veo es que me voy a rayar. Amarillo. Uf. De momento lo venía. Está siendo lo más lamentable de mi vida. También te digo. Estamos abriendo la más barata. Me da igual. Bueno, me da igual. La llave cuesta dos vinte. Frenetismo puro y duro. La peor serie de la historia. Bienvenidos. Guau. Capilar. Cuchillo alfanje. Tercera caja. Y nos vamos a matar del tirón. Nada, me toca abrir todas. Y ya está. Si ya... No sé para qué lo estoy intentando vivir con tanta intensidad. Estoy muerto. Bueno, USB se torque. Bien. Sigo vivo. Tengo cuatro balas, tío. Soy un inútil. Vale, mío. Uno. Cabrón. Tiene que spawner aquí alguno. He fallado todo. Guau, que mochas corriendo, monico. No veo a nadie. No veo a nadie. Persigo muertos. Guau, que torta. Dos. Tres. Bonita. Tres bonita. OVP. O sea, Will Fire. Cuchillo. Bowie. AK. Bugía inyectora. Tenemos de todo. Es una de las mejores cajas. Suéltame un Bowie rubí. Ándate a la mierda. Una. Espectro dos. La abrimos. AK cuarenta y siete. Contacto sangriento. USPS Neonoag. Me están disparando por la espalda. Me están haciendo cositis. Y tercera. Caja croma. ¿Qué tenemos aquí? El OVP héroe de guerra. Lamentable. Galila R. Charlatán. No entro ni en el top 10. Es el peor vídeo de la historia. Estás tú que te dejo yo vivir. Menos mal que te me has puesto en la mira porque estaba más muerto que Julián. Mátalo, mátalo. Mátalo, vale. Me mata, me mata. Me ha visto, me ha visto la asistencia. Larga, larga millones. ¿Cuántos llevo? Llevo uno, dos, ¿cuántos? Nada, me he perdido. Tengo que abrir cinco, cuatro. ¿Cuántas tengo que abrir? Me da igual, si me toca abrir todas. Dame una OVP. ¡Guau! Dame una Vanguard. Yo que sé. Algo ya. Todo azul. Es el peor opening de la historia. ¡Ay, la P2000! ¡Qué bonita! ¡Hala! ¡Qué fea! Y caja de guantes. Unos guantes también molarían bastante. Bueno, yo que sé. ¡Traguito! Demasiado de locos. Esta partida. Vale, ya está, ya está, ya está. Seguimos. Bueno, este se lo está pasando muy bien, ¿eh? Me he vuelto loco. Me he vuelto muy loco. Parece que llevo una ametralladora. ¡Guau! ¡Qué torta, chaval! ¡Venga! Llevo dos, creo. Llevo dos. Llevamos dos. Tercero. ¡Va! ¡Qué torta! Cuarto. Cuarto. Vengo arriba. Venga. No jodas. Que es que no quería, tío. Si es que no quería, tío. ¿Cuántas tengo que abrir? Bueno, un cuchillo mariposa sería de locos. Vamos, por favor. Una Gloop. Algo ya. ¡Guau! P2000 marfil. Cuidado que ya empiezan las caras, ¿eh? Cuidado que ya entramos en careza. CZ-75, victoria. O victoria. No lo sé. Pero me encanta. Por favor. Dos. Nada, se ha acabado la partida. Se ha acabado la partida. Se ha acabado la partida. Lamentable. Es que no quiero ver ni cómo nos ha acabado. ¡Guau! Es la peor serie de la historia. No tiene lógica. No la comprendo. No la entiendo. ¿Cuál es el objetivo? Si voy a acabar abriendo todas. Como que haga que un cuchillo me pegue un tiro en la cabeza. Te lo juro. Bueno, habría sido bastísimo. Ya está, ¿no? Ah, no llevo ni las cuentas, tío. Es que ni las cuentas llevo. Tiene que haber aquí. Sí, sí. Y tanto. Voy. Voy positivo. ¿He quedado positivo? Es mi pregunta. O sea... 26-21. ¿Me han dado algo? ¡Un graffiti! Bueno. Primer y último episodio de la peor serie de la historia con mayúsculas. ¿La peor? Ahora toca abrir el resto de cajas porque he hecho una apuesta que era inganable. O sea, la palmábamos seguro. También os digo una cosita muy molona. Hemos abierto todas las baratas. No ha dado nada. Quedan las gordas. O sea, quedan las gordas. Está mola. M4A4 Asimov. Caja offensive invernal. Por favor. Una M4 Asimov. ¡Ah! La Kami. Qué bonita es la Kami, tío. Caja de armas 2. ¿Qué tenemos aquí? Madre mía, tío. El cuchillo. Dios, cómo brilla lo amarillo. ¿Me soltará algo? ¿Sabéis que ninguna vez en cajas negras me ha dado un cuchillo? Sería para romper la tendencia. Bueno, vamos con la nueva. Ya cuesta poco. ¡Guau! Qué bonita es, tío. Pásame la Kami. Quiero verla. Hombre, un coche. De todos modos tampoco ni tan mal, ¿no? ¡Bah! Estoy harto de la SG, tío. Bueno, pues quedan las hostias. Operación Hydra. 5-7. Onita Yi. El cuchillo. Sí, sí, sí. ¡Guau, Gaiben! ¿Cómo te lo estás pasando? Espera un momento. Así como que algunos más recientes. Desde aquí. ¿Qué mierda me está dando? No, no, quedan las gordas. Cuidado. Que se puede celebrar algo. Un cuchillo. Buenísima, tío. La que quería. Qué guapa está, tío. AK, acero templado, AVP relámpago, de Serigel, de todo. Dame algo bonito. Si quieres darme un cuchillo, hemos visto la AVP Line Strike, chaval. Está muy tocho, ¿eh? Brilla demasiado. Y la última. Pues nada, así es como nos gastamos 200 pavos aquí, en el canal. De free. Una K-Fair Serpent. Nada, ni de coña. Aquí no me da nunca nada. Nada, cero. ¡Guau! Hostia, ha sido el peor opinion de la historia, ¿eh? Vamos a meter las tres últimas. Puede caerme algo de la buena colección. Bien. Agua brillantes. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo de la peor serie de la historia. Primer y último episodio. No va a haber más. ¡Es tontería! Voy a perder siempre. No se puede ganar. Es inganable. Bueno, nada, mil besos. Gracias por haber estado. Recordaros que antes de abrir cajas dentro de Counter, tenéis seis skin claves en la descripción que os dan 15% de bonos. Y además, no olvidéis que entráis en el sorteo del AK-47 Loto Silvestre en bastante desgastado que tiene un precio de 1.500 dólares. Todos los depositantes, link en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Que se dé más mal! Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!